Bienvenidos una vez más al canal Crazy Proyect, yo soy Jinx, estamos aquí en el episodio número 17 del Spyro Ragnite Trilogy, Year of the Dragon, nos habíamos quedado por aquí con Spyro. Vamos a ver qué mundo hacemos ahora, este no me apetece porque hay una cosa que no me gusta y paso, sinceramente paso, no quiero enfadarme hoy. Hemos hecho flota perdida, se lo hemos hecho, vamos a hacer, no sé, el que está aquí quizá, sí, vamos a intentar hacer este, espero poder hacerlo al 100%. El otro no quiero hacerlo porque sé que hay un minijuego de Bentley o al menos esa sospecha tengo y la verdad es que no me apetece nada hacer ese minijuego porque cuando lo intenté hacer la última vez recuerdo que me cogí un cabreo interesante porque era muy difícil, no podía hacerlo y no lo pude conseguir, así que antes de enfadarme de nuevo con ese minijuego prefiero hacer otro mundo. Ah, pero aquí también hay otro minijuego que no me gusta, bueno, da igual, no es tan odioso como el otro. Vale, a ver, ¿tú qué? Ah, vale. ¿Hola? Me alegro de verte. La malvada hechiceda ha robado los mapas del cohete del profesor y estoy en una misión secreta para recuperarlos. Tenía que reunirme aquí con Handel pero no lo veo. ¿Me ayudas? Sí, claro. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Esto puedo prenderlo o algo? ¿O girarlo? ¿O puedo hacer algo con esto si quiera? No, parece que es decoración. Por algún motivo es decoración. ¿Hola, señor? ¿Por qué no me haces caso? Vale. Vale, lo cierro. Voy a intentar coger todas las quemas que podamos, ya sabéis. ¿Y tú de dónde sales otra vez? Pero si te acabo de matar. ¿Por qué sales de nuevo? What the fuck? Vale, a ver. Tenemos un tipo que se acaba de ir otra vez. Nene, no te vayas. ¿Y ese? ¿Pero qué pasa? ¿Se resetean o qué? ¡Fuera! ¿O son muchos? ¿O qué está pasando? ¡Stop it! ¿Pero si te caes abajo? ¡Bobo! ¡Estáte quieto ya! ¡Déjate! ¿Por qué aparecen más y más? ¿Hola? ¿Ese se metió ahí dentro de la pared? ¿Qué pasa? ¿Que es una pared fantasma o qué? ¿No? Ni idea. Bueno, pues mientras... Si no me dan gemas, pues me da igual. No, los mato y ya está. ¡Fuera! No entiendo por qué se llena pared. ¿Tú qué? Estos me dan gemas una vez, pero luego, no sé, no entiendo. ¿Por qué salen otra vez? O sea, mira. Lo mato y viene otro. Pero este ya no me da gema. Pues paso de ustedes. Sinceramente, ¿qué es eso? ¿Un cohete? ¿Esto para qué es? No debí cogerlo a lo mejor. ¡Fuera! ¡Wow! No veo nada. A lo mejor era para otra cosa. Era para este. Vale. Bueno, pues a ver si se resetea el cohete. Yo espero que sí, porque si no... Sería un poco fail. Vale, sí. Sí, se resetea. ¿Me cuentes? Parece, sí. Parece, señor, que no puedo matarlo ni con la embestida ni con la... Vale. Tú quítate de en medio. Dame esto. Ahí te va eso. Vale. Vamos a coger esto que está por aquí. Hay un huevo allí. Vale, cógelo. ¡Noodle! Ok. Pues volvemos para allá. Toma para ti. Ah, mira, aquí había otro cohete. ¿Fuera? ¿Fuera? Lo que pasa es que si vuelven a revivir, bueno, o a reaparecer, como queráis llamarlo. Si vuelven a reaparecer, luego no sé a cuáles he matado y a cuáles no. Por lo tanto, no sé cómo... No sé de cuáles he conseguido ya la gema y de cuáles no. Este lo tengo claro que no lo he matado. Pero no sé. Mira, aquí hay una sala oculta. Dámelo todo. Vale. Vale. El cohete imagino que es para esto, pero primero... Esto que lo acabo de ver aquí. ¿Cohete? ¿Dónde está el cohete? Está por aquí. ¿Dónde está el cohete? Si no, vuelvo atrás y cojo el de allí, pero... Ah, no, está aquí. Mira. Que no se lo veía con la oscuridad. Vale, pues... Cohete. Aquí. Vale. Dame todo. Muy bien. Vale. Por allí... Imagino que hay que seguir por la puerta, pero es que por aquí... No sé si llegaré. Yo creo que sí. Vale, sí. Llego perfectamente. Por aquí hay esto, así que vamos a cogerlo. Vale. Deduzco que los que están allí ya los he matado, así que vamos a pasar de ellos, porque si ya no me dan gema, pues no necesito matarlos de nuevo. Así que... Venimos por aquí. ¿Eh? ¿Y este dónde salió? ¿Lo le hizo respawn? Vale, vámonos por aquí. Buah, otro tipo de estos. Necesito un... Cohete. Vamos a cogerlo. ¡Ay! Cógelo, cógelo. Vale. Ahí te va. No le di, ¿verdad? Qué guay. A ver. Coge otra vez el cohete. Cógelo ahí. Vale. No se ve un carajo después de... ¡Uh! Tate quieto. Tate quieto. Vale. Pero ¿por qué? Es estúpido que hagas eso. Vale, a ver. Aquí tenemos a Hansen. No, a Greta. ¿A Greta? ¿Greta? Vale, imagino que nos disparará con este cañoncito, pero hay algo más por aquí. No parece. Vale, pues... ¿Greta? ¿Greta? ¿Cómo te llames? Yo sé que tienes que usar este cañón para cruzar por aquí. Venga, súbete. Yo solo tengo que despejar la mente. Ok. Ok. Técnicamente soy un dragón y podría volar hasta allí, pero... ¿Por qué no? Sigo sin entender cómo es que siendo un dragón no puedo volar hasta aquí. En los mundos de vuelo puedo volar. No entiendo por qué aquí no puedo. Es un poco absurdo. ¿Esto qué es? De aquí salen los ninja. Si lo rompo ya no salen más. ¿O qué? No sé. No me ha solucionado la duda. Vale, por aquí hay más gemas. Vale. Continuamos. Para bingo. A ver. ¡Wow, wow, wow, wow! Cuidado. ¿Qué tal en medio? Fuera, 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 fuera. Vale, cogemos esto porque deduzco que habrá un tipo con... Ok. A ver, amigo. Stop it. Hay otro ahí al fondo. Vamos a ver si... Aparece el cohete aquí, sí. Si no sería un embrollo tener que ir a por otro cohete. Más lejos. Toma. A ti. A tu bol. Vale. Tengo que coger otra vez el cohete. Espérate, antes de nada. Mata esto aquí. Bueno, mátalo. Rompelo. Para que no salgan más ninjas. Aquí hay otra, fuera. Y así no aparecen más ninjas. Esto de aquí es una sala oculta. Para gemas, más que nada. Vale. Por aquí tenemos un ninja. Bueno, no es un ninja, es un pirotécnico. Vale. Y por aquí tenemos esto, vale. Me ha quedado claro. Y necesitamos un cohete para esto. Vale. Pues vamos para atrás. Cogemos el cohete. Y rompemos el cofre ese. El cohete estaba aquí. Vale. Vamos para allá. El problema de este mundo es el maldito minijuego de los Drakes. Luego lo veréis. Vale. A ver. Coge todo esto aquí. Vale. En principio por aquí ya no hay nada. Y por aquí había un salto. Lo que pasa es que... Eso de ahí... Sparks, quítate que no veo. Creo que no hay gemas alrededor. Así que voy a evitarme... No llego aquí, ¿verdad? Llego, llego... No, puede ser. Quita de medio. Dime que puedo subirme aquí. ¿En serio me van a hacer dar toda la vuelta? Ay, Dios, de verdad. Solo porque quise ir a mirar lo de... La gemita. Me cago en todo. A ver. Vamos a dar toda la vuelta otra vez. Que de nuevo soy un dragón. Debería poder llegar volando. Pero vamos, que si el juego no quiere, pues por algo será. Es que si no, no tendría complicación. ¿A que no? Bastante complicado ya con los minijugos que me ponen. Como para que encima se vuelva complicado porque desafían las leyes de la física. Porque un dragón puede volar. Pero bueno. A ver, ¿qué pasa aquí? Ok. ¿Y ese huevo ahí atado? Oh, para este mundo necesito un compañero nuevo. Oye, ¿el huevo? Ah, y ahora sí puedo usar eso. Maravillosa jugada. Grady. O Grady. ¿Y por qué? Si ves a Handel, dile que he vuelto al lago del atardecer a acabar el cohete del profesor. Ok. Eh, permíteme, permíteme. Parece que no puedo... No puedo terminar este mundo al 100% porque nos falta un personaje. No recordaba yo que faltase un personaje aquí. En fin, vamos a intentar recoger las que más que nos faltan. Vamos a intentar ir al otro minijuego. A ver, Sparks, ¿para dónde? ¿Para allá? No me digas que es el portal lo que me está señalando. No, me está señalando hacia allá. ¿Hacia dónde, Sparks? ¿Por aquí? Me está señalando aquí detrás. Ah, aquí hay otra puerta secreta aquí. Y no la había visto. Ah, pues sí. Vaya. No la había visto. Al pasar. Vale, Sparks. Eh, ¿por aquí? Pero si por aquí estaba el huevo. No. Me está señalando... ¿Dónde me está señalando, Sparks? ¿Por allí? ¿Puedo llegar desde aquí? A ver, Sparks, ¿a dónde me está señalando, amigo? ¿Puedo romper eso, de casualidad? No creo. ¿Dónde estaba el cohete que había por acá? ¿Está por el otro lado? ¿Dónde está? O está fuera. Está fuera, ¿verdad? Está por aquí. Por aquí fuera. ¿Dónde nos deja este cohete? Vale. ¿Sparks? Por aquí. En el portal, ¿verdad? Sí, me está señalando el portal. Vale. Vale, este no es el minijuego raro. Ok. ¿Qué pasa? Ok. Vale. Espérate. ¿Y estos tipos cómo me los cargo? ¿Cómo me los cargo? Si no hay cohetes ni nada. Toma. No sé cómo me los puedo cargar. No hay cohetes. A lo mejor me encuentro uno más adelante. Tuve esta etiqueta. Dame esto. Ay, que no me voy a instalar. Fuera de mi camino, por favor. Stop it. No os falláis para atrás. Oh my gosh. ¿Queréis parar? Dejar el mongolo. Vale, a ver. Aquí hay un cohete. Vamos para. Para allá. No me puedo dejar. No puedo dejar nada sin hacer. Así que necesito urgentemente darles a estos tipos un poquito de esto. Pero si acierta, mejor. A ver, ¿dónde estaba el cohete? Porque ahora me voy a tener que ir a la mierda a coger otro. No sé si me saldría más factible. No sé si me saldría más factible. Cuéntate quieto. Ay, me he dado. A lo mejor me es más factible incluso venir por aquí. Pero bueno, vamos a hacer esto primero. Otro tipo de estos no puede ser. Qué pereza. Qué pereza. Vamos a matar de paso a la libélula ya que estamos aquí. Coge aquí el cohetini. ¿Y dónde está el señor? Está por aquí. Ahí está. Toma. Aquí hay otra de estas. Veo a los ninja arriba. Oh, mierda. Fuera de mi camino. Fuera, fuera. Fuera. Aquí hay un cohetini. Patín. Vale, cogemos. Esto dije, cógelo. Vale. Cógelo aquí. Vale. Me falta esta gema. Muy bien. Hay varios caminos. Aquí se bifurca. Toma, toma, toma. Tiene que ser que falta aquí. Vale. Bueno, teoría en esta sala. Vale, aquí he dado toda la vuelta. Coge el huevín. Sam. Vale. Vale, pues vamos a ver porque hay varios caminos en este laberinto. Y quiero ver... Quiero ver. Vale, por aquí. Vale, al parecer. Aquí lo que hay son ninjas haciendo el bobo. Ajá. Vamos, que no hay interesante por aquí. Vale, aquí hay un cohetini. Vamos a cogerlo. Vamos a matar a los que están. Creo que llego antes yendo por aquí. Que dando toda la vuelta. De hecho, diría que sí. Porque llego directamente. Lo que pasa es que aquí me va a obligar a dar la vuelta. Vamos a ver si... Si no se mueve. Vale. Y ahora aquí sí que te voy a tener que dar toda la vuelta. Porque no puedo subir aquello. Por algún motivo. Siendo un dragón no puedo subir. Vamos a coger esto. Y vamos a matar al que queda. Yo creo que no queda nada más en esta zona. En este minijuego. Bueno, no es un minijuego porque en verdad es como una expansión del mapa. Toma. Me da igual pegarme a mí mismo. Pero quería asegurarme de que te daba. Vamos a matar a la lucierna que cae por aquí. Para poder curar a Sparks al máximo. Y ahora sí. Yo creo que está todo en esta zona. ¿Sparks? Imagino que eso será... Que está señalándome la puerta. Quiero pensar, ¿no? Vamos a ver. Sparks. Vale, a ver. ¿Sparks? Sí, me está señalando la puerta. He cogido el huevo. Me voy. Vale. Esta zona está caput. Vale. ¿A dónde me está señalando Sparks? ¿Queda alguna gema por aquí? ¿No? ¿Sparks? ¿Qué me está señalando Sparks? Si por aquí no hay nada. ¿Por ahí no puedo salir? Es la parte de fuera del mapa. A lo mejor me está... No, no puede ser. Vale, aquí sí que me está señalando al portal. Que creo que es el minijuego raro que no puedo... Que es muy difícil, la verdad. Bueno, no es que sea muy difícil, sino que yo soy muy torpe. A lo mejor, ¿no? Sí, es el minijuego este. Bueno, antes de nada, quiero ver si puedo coger todas las gemas que hay. Así me... Bueno, en verdad no voy a poder cogerlas todas. Porque nos falta un personaje para completar este mundo. Ya sabéis, el monito. Pude ver que era un monito. Era un monito, lo vi en el cartel. Entonces vamos a ver... Vamos a intentar coger todo lo que hay por aquí de gemas. Y así me las quito de encima. Lo malo es que al no coger el vuelo, pues no puedo pasar por aquí. Pero por aquí sí puedo pasar. Vale. Aquí debajo desconozco si hay gemas. Pero bueno, yo de mientras voy a mirar por arriba. Así no me distraigo. A la hora de... De hacer el minijuego. Porque el minijuego, os digo yo ya, que tiene telita. A ver, Luciernaga. Mi intención no es matarte. Pero si te pegas al cofre que tengo que quemar... Pues obviamente te voy a matar. Vale. Ahí arriba y en los túneles desconozco si hay gemas. Me voy a quemar. Uf, por un pelo. Vamos a bajar, a ver. Cuidado. A ver... No veo gemas aquí debajo. ¿Sube? No, no veo gemas. Vale, pues... ¿Cómo puedo subir? Vale, por aquí. De todas formas vamos a... ¿Sparks me está señalando? Sí, en el túnel aquel sí que hay... No voy a atacarles todavía porque quiero coger las gemas. Es que es súper complicado, ¿vale? Le diréis... No, es fácil. No, no es fácil. No es nada fácil. No es nada fácil porque al cabo de un rato va recuperando las colas. Entonces, bueno, las colas, la parte de cola. Entonces es un rollo y encima me atacan, así que... O sea, sí, es normal que te ataquen. ¡Ah! Pero claro... Hay que... Yo creo que hay que saberse los patrones. O sea, la ruta de vuelo que sigue cada uno. ¡Ay! Pero claro... Es un rollazo, en verdad. Además, vuelas más lento. Y... Se van recuperando de a poco. Entonces... Tienes que estar atacándoles continuamente. Y... Como podéis observar... Les pierdo rápido de vista porque soy más lenta. ¿Tú qué tienes que decir? Tendrás que usar este poder combinado para derrotar a los dragones de fuego. Podrás usar super vuelo y super llamarada a la vez. Sí, es muy fácil decirlo, pero es que es complicado de hacer. Por no hablar de que le quito poquísimo. Poco y menos. Y si encima me pegan... Se meten en el túnel y ya me jodí. Porque es que mira esto. O sea... Le estoy atacando al rojo y le he quitado vida al morado. No entiendo. O ese es el morado. Es que no sé a quién le estoy quedando, la verdad. No, este es el azul. Espérate. Mata a la docierna. ¿Por qué? No, pues ya que le estoy pegando a este... Es que le pierdo de vista super rápido. Técnicamente le estoy dando en el centro del cuerpo. Pero el juego dice que no. Que solo puedo pegarle en la cola. Y como solo puedo pegarle en la cola... Pues... Obviamente pierdo... Es que no sé dónde están ni nada. O sea... Encima me ataca. Es que mira, le estoy pegando. Pero no me cuenta. Porque no le estoy pegando en la cola. Mira, ahora sí me conté. Es que meterme en el túnel es un suicidio. Porque en el túnel les pierdo rápido de vista. ¡Ah! Que me matan. Dame mariposa. Por eso hay tantas nocirolas aquí. Si se meten en el túnel no me voy a meter con ellas. Es absurdo meterse en el túnel. Ahora son más pequeños y es más difícil. ¡Dale! Oh my gosh, qué pequeñito. Ya le he perdido de vista. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Dónde está el Drake azul? Ese es el rojo. Voy a ir quitando al rojo. Se está recuperando el azul, pero es que no sé dónde está. Míralo, está allí. Se ha metido en el túnel. Que ahora es pequeñísimo. Se ha metido en el túnel. La cabeza, queda la cabeza. Bien. Uno menos. Vale, vamos a por el rojo. No te metas en el túnel. Mata esto. Vale. A por el rojo. Ahora es más fácil porque al solo haber uno, no tienes que preocuparte de que el otro te ataque por la espalda. Se ha metido aquí. Hacemos tiempo. Vale, se ha metido aquí. Hacemos tiempo. Otra vez. Nene, deja de meterte en el túnel. Ahora se mete en este. Maravillosa jugada. A ver, nene. Otra vez se metió allí. Se está recuperando por meterse allí. Dale, ay. Menos mal que no se acaba el poder. Tendría que estarme preocupando de si se acaba el poder o no. Hacemos tiempo. Volamos. Se mete en ese túnel. Vengo por aquí. A los más pequeñitos es más difícil. Ah, que me come. Ven aquí. Ven aquí, maldito. Stop it. Stop moving around. Oh, my. La cabeza. La cabeza. No. Sale por allí. Es más difícil darle al ser solo la cabeza y he recuperado una cola. Es que... Mira esto. Va más rápido. Son cosas mías. ¿Dónde está? ¿Se metió aquí? No. A ver. Sí se había metido. ¡Para de moverte! ¡Dios! Dale a la cabeza. ¡Hombre, por fin! ¡Evan! Lo he pescado en la lava fundida. ¡Evan! Ok. Vale, lo he conseguido. No sé cómo. Pero bueno. Me faltan dos huevos, que es obviamente los que me faltan por el monito. Aquí no parece que haya más gemas. Me tengo que ir ya. Me está señalando fuera Spax. Así que nada. Lo vamos a ir dejando por aquí porque no puedo seguir. Nos falta un personaje. Nos falta el monito. Y como nos falta el monito, pues no podemos ni conseguir las gemas que nos faltan ni los dos huevos que nos faltan. Así que nada. Me voy a casa. Que es por aquí. Y volveré cuando tengamos al monito. Que se consigue obviamente la siguiente región. Así que vamos a... Va a estar gracioso. Porque recién estamos empezando esta región. Y para llegar a la otra, pues vamos a tardar lo nuestro. Así que vamos a tardar en conseguir al monito. Pero bueno, no pasa nada. Al menos he conseguido hacer este minijuego que era bastante complicado. Que bueno, lo consideraba bastante complicado. Pero no lo considero tan complicado como el otro que he intentado evitar. De hecho, lo más seguro, en el siguiente vídeo a lo mejor sí que intento hacer el minijuego del que os hablo. O sea, el que está en el mundo que no quise hacer hoy. Mira, aquí tenemos la... Cazador es bobo, tío. Eres bobo, pero hasta decir basta. Seguramente haya más cosas con cazador. Con el monopatín. Así que muy probablemente... Hay cosas que no podamos hacer porque no tenemos a cazador. Pero bueno, en el siguiente vídeo intentaré hacer este. Aunque tenga un minijuego que no voy a poder hacer. De hecho, el minijuego de ahí, si veo que lleva mucho rato, pues lo intentaré hacer fuera de cámara. Pero vamos, que a lo mejor ni lo hago. Porque recuerdo que me costó tanto que no tengo ni ganas de hacerlo. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabes, dale like. Si comentas lo que os ha parecido, cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios. Compartir vídeo con vuestros amigos. Sería genial si lo hicierais. Seguidme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio del Spyro. Year of the Dragon. Y nos vemos en el próximo episodio del Spyro. Y nos vemos en el próximo episodio del Spyro.